Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Música Los mares, la montaña, los cielos, las estrellas, todas son cosas de... Porque no he de alabarle, si creyendo en su nombre mil cosas obtendré. Él hace cosas buenas, nos ha dado la vida, paz y tranquilidad. Oh gloria sea su nombre, para él sea la honra por la eternidad. Si tu alma está muy triste, por cosas de este mundo, él esperando está. Perdona tu pecado y hace que te aparte de la iniquidad. Son puras vanidades que el mundo nos ofrece y vas a fracasar. Tu corazón entrega a Cristo el salvador, y salvación tendrá. A mí, Jesús, mi amado, por eso testifico que él es la verdad. Mi hogar lo llena siempre de rica bendiciones, también de sanidad. Todos agradecidos cantemos alabanza al Dios de Israel. Y siempre reunidos, oremos por las almas que se acerquen a él. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor. Porque precisamente es lo mejor que nosotros podamos hacer, siempre lo digo, por lo general, porque es algo de lo cual debemos estar conscientes de todo. Hacer un gran esfuerzo, ya que en el mundo en el cual vivimos hay una atmósfera tan pesada de maldad que es fácil distraerse. Es fácil perder el blanco. Si nos vigilamos, si no permanecemos o perseveramos en la oración, nos vigilamos, es factible que nosotros nos desorientemos y perdamos nuestro rumbo. Porque básicamente este mundo está lleno de distracciones que tienen como único fin distraernos del propósito original. ¿Cuál es el propósito original? De que nosotros volvamos a Dios. Que el hombre y la mujer se han restaurado a la condición original en la cual estaban en un principio antes del pecado. Es fácil, por eso les digo, caer en esto porque este mundo está hecho para eso. El mundo actual en el cual estamos viviendo por causa de la atmósfera y el espíritu que en realidad gobierna este mundo, como dice la escritura, el dios de este siglo, que es el diablo. Precisamente nos bombardea de muchas maneras, de muchas vías para desviarnos la atención de lo que verdaderamente importa. Por lo tanto, por eso es que la escritura dice que debemos armarnos con el escudo de la fe, creo que es Efesios 6. Dios nos ha equipado con todas las armas, las armaduras, las armaduras necesarias, el calzado, todo lo necesario para nosotros pelear cada día contra la influencia que hay en el mundo y nosotros podamos vencer. Porque para nosotros sería fatal, para nosotros sería la muerte, que es peor la muerte espiritual que la muerte natural. Porque muerte espiritual sería estar eternamente separados de Dios, sin salvación, alejados de toda gracia y bueno, simplemente los que terminen esa condición van para el infierno, luego para el lago del fuego. Ese es el fin. Pero por eso extendió Dios su gracia para todos nosotros, para que ese no sea nuestro fin. Y gracias a Dios, Él nos alcanzó y nosotros permanecemos en Él y para permanecer en Él tenemos que esforzarnos cada día. En realidad, si morimos en lo natural, siempre y cuando estemos preparados con el Señor, estemos bien con el Señor, la muerte no tendrá victoria en nosotros porque simplemente tenemos promesa de resurrección si morimos en Cristo. O sea que la muerte natural para el cristiano, para el que está lleno del Espíritu Santo, no es nada. Simplemente es ir a descansar, es simplemente cambiar de un lugar a otro y esperar hasta que el plan de Dios sea consumado, sea la resurrección, la primera resurrección, la resurrección de los muertos, los muertos en Cristo, y levantarnos para precisamente dar cumplimiento a lo que las Escrituras dijeron acerca de nosotros. Por lo tanto, hermanos, hay muchas grandes promesas de mucho beneficio para nuestras vidas, tanto que la palabra no es suficiente para describirla, las palabras que podamos emplear. Por lo tanto, es importante que no nos distraigamos. Les digo que es fácil distraernos porque yo creo que usted como creyente de esta palabra lo ha experimentado. Yo lo he experimentado. Es fácil distraerse por aquellas cosas que al principio, o sea, son tentadoras, parecen buenas, parecen darnos un deleite, pero simplemente es temporal. Luego, porque es la manera del enemigo atraparnos en su red y ya no soltarnos más, porque él quiere nuestro mal. Luego devorarnos, destruirnos y después no tener forma como volver al Señor. Entonces, mientras tengamos oportunidad, mientras tengamos vida, mientras Dios nos conceda cada día que vivimos, disfrutémoslo tomando buenas decisiones, decisiones conforme a la voluntad de Dios para con nosotros. Aunque sea doloroso, aunque sea fuerte, aunque cueste, en realidad, todo el sufrimiento que podamos soportar en este mundo no es comparado con la gloria venidera que ha de venir y el lugar al cual Dios ya tiene predispuesto para nosotros. Definitivamente, como el hermano Brana decía, cuando lleguemos a ese lugar, cuando estemos en ese lugar de perfección, simplemente nosotros pensaremos que debimos sufrir un poco más por eso. Porque la verdad, nada de lo que hayamos sufrido es suficiente como para pagar aquella gran recompensa que Dios nos da. Por lo tanto, los sufrimientos que padecemos, no lo hacemos exactamente para ganarnos ese lugar en cierta forma, sino para estar en condiciones para estar en ese lugar. Porque en ese lugar no va a entrar nada inmundo, en ese lugar no habita la maldad. Por lo tanto, como ese lugar es un lugar lleno de perfección, los que van a morar en él tienen que estar en perfección. No va a entrar nada inmundo allí. Por lo tanto, en realidad, el sufrimiento que padecemos es porque tenemos que luchar contra nosotros mismos y contra nuestros deseos para despojarnos de aquello que nos va a impedir entrar a ese lugar. Y en realidad, básicamente es eso. Porque el lugar es gratuito para nosotros. Él pagó con precio de sangre por nuestro rescate y para que nosotros fuesemos herederos por gracia de todo lo que él ha prometido para los redimidos. Todo es gratis. Como quien dice, el lugar que Dios ha predispuesto para nosotros es gratis. Solamente que hay una condición y es que tiene que nuestras vidas estar en condiciones para poder entrar a ese lugar. Como cuando usted va a entrar a un lugar, en algunos lugares le piden cierto tipo de vestimenta o le exigen ciertas cosas dependiendo del lugar donde usted va que si usted no cumple con ese requisito, usted no puede entrar. Así tenga la entrada y todo pagado. Pero si usted no cumple con el requisito, no puede entrar simplemente. Entonces, básicamente, eso. Bueno, es como decir, un lugar que normalmente entrarían, no sé, mayores de edad por alguna razón. Y bueno, si usted es menor de edad no puede entrar, así le hayan pagado todo. En realidad no puede entrar. Tiene que ser mayor de edad. En este caso, para usted puede entrar en ese lugar. Tiene que ser maduro en Dios. Tiene que llegar a perfección. Esa es la condición. No se acepta nada menos que perfección en ese lugar. Bueno, sin dar más preámbulo, quisiera que abriéramos nuestra Biblia en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Versículo 1, vamos a leerlo en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en vosotros, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinados a vosotros mismos, si estáis en la fe, probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Amén. Vamos a orar por momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos permite, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, porque es como un llamado de alerta para nuestras vidas, Señor. De parte tuya, Señor, para que no durmamos, no nos adormezcamos, ni cerremos nuestros ojos, ni nos conformemos este siglo, y aquellos que están durmiendo despierten. Padre celestial, es tu voz de alerta, es un clamor, también es un rego, porque nos amas, Señor, porque tú no quieres, Señor, que seamos adormecidos. O la influencia de este mundo, Padre celestial, que intenta disipar tu influencia sobre nosotros. Padre celestial, sabemos que lo que hay en el mundo, las cosas del mundo, Padre celestial, son una distracción para nuestras vidas, Señor. Todo está diseñado, todo está diseñado, este mundo de pecado, Señor, está diseñado para hacer que nosotros durmamos en pecado, Padre celestial, en maldad, y no abramos nuestros ojos y veamos la realidad. Padre celestial, Padre celestial, la verdadera condición en la cual vivimos, Señor, Padre celestial, que estamos viviendo un mundo de maldad, estamos viviendo un mundo de muerte, de corrupción, un mundo de sufrimiento y dolor. Un mundo, Padre celestial, un mundo, Padre celestial, lo cual no está apto para la vida humana, aunque Padre celestial, el ser humano piense que sí. Pero realmente tú no diseñaste este mundo, Señor, de esta manera, para que habitar a la maldad, para que viviéramos en este lugar, en esa condición, Señor, porque realmente no está apto para la vida. Cuando me refiero a la vida, me refiero a la vida espiritual, Padre celestial, principalmente, porque tú eres la vida, tú eres el único que procura nuestro bienestar, el único que quiere preservar nuestras vidas por la eternidad. Este mundo solamente quiere que muramos y durmamos un sueño eterno, Padre celestial, si se quiere decir de esta forma, o vivamos perdidos, Señor, para siempre, Señor. Alejados de ti, de toda gracia y misericordia y bondad, para vivir una vida perdida, Señor, una vida de insatisfacción, porque ciertamente es la verdad que tú eres el único que puede satisfacer el corazón del hombre y la mujer, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes lo que nosotros necesitamos, Señor, para vivir una vida, Padre celestial, de paz. Una vida verdaderamente consciente de la realidad en la cual vivimos, Señor, saber que este mundo no es nuestro hogar, pero nos espera un mundo perfecto, donde no mora muerte, donde no hay corrupción, donde no hay maldad, Padre celestial, donde ya no tendremos que luchar. Padre celestial, Padre celestial, ya no tenemos que pelear ni sufrir, Padre celestial, en tal condición en la cual vivimos cada día contra nuestros deseos, porque ciertamente el pecado mora aún en nosotros. Tu espíritu también, Señor, pero siempre esta carne va a jalar para el mundo y sus deseos, por cuanto hay una ley todavía en nuestros miembros. Padre celestial, por eso esperamos la redención de nuestros cuerpos mortales. Esperamos ser transformados, Padre celestial, esperamos ser libertados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios, cuando tú una vez, Señor, te hiciste carne, Señor, y te levantaste de entre los muertos, Señor, Padre celestial, mostrándonos, Señor, que así como tú venciste, Señor, así como tú venciste la muerte, el infierno, Señor, y lo conquistaste todo, nosotros también podemos, Señor, levantarnos de cualquier condición a las victorias, Señor, pero debemos morir una vez, una vez morir al pecado, a sus concupiscencias, Señor, morir a los deseos de la carne, morir a nosotros mismos, morir, Padre celestial, aquello que en realidad nos perjudica. Tu palabra, tu palabra es lámpara, Señor, lámpara a nuestros pies, es tu palabra, lumbrera a nuestro camino, Señor, ella nos muestra el camino a seguir, el sendero de la vida, Señor, y aunque hay cosas que son difíciles de entender, aunque hay cosas que la verdad no comprendemos humanamente hablando, Padre celestial, sabemos, Señor, que es palabra de vida eterna, solo tú tienes palabras de vida eterna, aunque sean duras, es para beneficio de nuestras vidas, Señor, ayúdanos a estar consciente, sacude nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, tu espíritu, Padre celestial, sea inquietando, guiando nuestros pasos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, porque de lo contrario, esta pelea, Señor, la perdemos, solo tú puedes darnos la victoria, solo por ti, por tu espíritu santo, orando en nuestras vidas, podemos alzar la bandera de victoria, Señor, que así sea, Señor, que seamos llenos todos, permanezcamos llenos de tu espíritu santo, tu espíritu guiando nuestras vidas a cada paso, Padre celestial, sea tu gracia con nosotros, parte del ser de mí, Señor, y sea tu gracia, Señor, hablando a cada corazón, revelando tu palabra, Señor, a cada una de nuestras vidas, porque reconocemos que necesitamos de ti, en el nombre del Señor Jesucristo nos encomendamos a ti, amén y amén. Bueno, este, conforme a lo que el Señor nos ha estado guiando, hay un tema principal, que es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, ese es el tema principal, como ustedes ya saben, nuestros hermanos seguramente lo han estado, o quizás lo han estado mencionando, pues para mantenerlo siempre presente, y bueno, lo que hacemos, por ejemplo, en mi caso, es tomar un enfoque, un punto de vista, el tema principal lo tenemos allí siempre, es como el sujeto principal, o de lo que hemos de tratar, pero lo podemos ver desde diferentes ángulos, de lado, de frente, de la parte de atrás, y así, de cualquier ángulo, y eso es lo que nosotros llamamos otro enfoque, distintos puntos de vista, pero que estamos hablando de lo mismo básicamente, entonces, en este caso, esperamos que el Señor sea ayudándonos en esto que hemos de exponer, siempre procuramos que sea el Señor guiándonos en hablar su palabra, porque hay mucho de lo que hablar, pero necesitamos realmente ese alimento espiritual, como dice un mensaje, alimento espiritual a su vivido tiempo, Dios sabe cuál es el alimento que nosotros, usted y yo necesitamos, no yo, yo no lo sé, yo no me pongo a pensar de repente, qué necesitará el pueblo, qué necesitará el pueblo, no, más bien, Señor, di cuál es el tema, cuál es la escritura base que tú quieres que yo tome, ayúdame, guíame, porque hay muchas cosas de las cuales podemos hablar, pero cuál es el alimento que necesitamos hoy, en este momento, eso lo sabe Dios, por lo tanto, yo procuro en este aspecto siempre ser guiado por el Señor, y en base a eso es que yo procedo. Bueno, en esta oportunidad quisiera hablar sobre un tema titulado examinaos si estáis en fe, examinaos si estáis en fe. Bueno, en este caso, un examen es como hacer un estudio minucioso, es como hacer una investigación profunda, es como, o sea, estoy mencionando otras palabras con otros sinónimos como para que se entienda lo mejor posible, es revisar algo, en este caso me enfoco siempre a profundidad, revisarlo, a profundidad, ver, escudriñar, de hecho esa es una escritura también, es una expresión que Jesús utilizó, escudriñar, escudriñar las escrituras porque en ellas ya os parece tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. Dice San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es como hacer una búsqueda profunda con un fin, vamos a decirlo así, con un fin, porque en este caso cuando uno está buscando algo, uno debe estar claro en lo que está buscando. Entonces creo que igual se aplica para cuando uno va a hacer un examen. uno básicamente tiene en cuenta los factores y en este caso quisiera buscar esa palabra, examinarse porque es bastante importante que nosotros sepamos el significado de algunas palabras para nosotros más o menos tener una idea y que el Señor sea el que dé la revelación al respecto, porque Él es el que puede darnos una revelación. Dice así, examinar, bueno como les decía, inquirir, investigar, escudriñar, con diligencia y cuidado algo. También otro concepto es reconocer la calidad de algo viendo si contiene algún defecto o error. La censura examina un libro. Entonces básicamente es eso. Hay varios conceptos más, pero básicamente esto es lo principal. Entonces escudriñar, es investigar sobre algo en este caso. Este examen, esta búsqueda es para ver y comprobar, confirmar y estar seguros si estamos en fe. Sabemos que fe es confianza, pero fe involucra también revelación. Por cuanto es confianza, involucra revelación. Usted no puede confiar en algo que no conoce. Cuando usted conoce ese algo, entonces allí es donde usted confía. Yo le puedo hablar del Señor a usted, amigo, que quizás no ha tomado decisión por el Señor. No sé si en este momento le estaré hablando. Yo le puedo decir todo lo que yo sé al respecto en cuanto al Señor. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él procura? ¿Cuál es su plan? Yo le puedo decir Dios es bueno. Dios es amoroso. Pero realmente eso no será suficiente para usted. Si en realidad a usted no le es revelado. Porque solamente usted recibiría el conocimiento intelectual de lo que yo dije. De una verdad que a usted no le consta. A mí sí. Yo sé que Dios es amor. Yo sé que Dios es un Dios amoroso. Es un buen Padre. Es el mejor por excelencia. O sea, yo sé que Dios quiere nuestro bienestar como un Padre. Y yo le puedo hablar de muchas cosas con relación a Él. Pero es porque yo estoy seguro de ello porque lo he experimentado por revelación. Sé que es la verdad. Aunque alguien me diga lo contrario, intente probarme lo contrario, yo sé que es la verdad. ¿Por qué sé que es la verdad? Porque a más allá de lo que es la lectura y la palabra, he leído su palabra, toda su palabra, he leído todo lo relacionado a ella, los mensajes del profeta, he investigado por aquí y por allá. Pero eso solo sería la parte intelectual. Y eso no me sería suficiente. Pero a más de eso, he recibido una experiencia. Sé que Él es real, que Él existe. No porque alguien me lo dijo. No porque mi pastor me lo dijo. No porque un hermano me lo dijo. No porque alguien en la calle me lo dijo. Porque yo sé que es la verdad. He tenido una experiencia personal con Él. Varias experiencias en realidad. Lo cual me hace anclar en la seguridad de que Él existe, que Él es real y que Él procura mi bienestar. Lo ha demostrado y me lo ha mostrado. Yo lo he visto con mis propios ojos. No es algo que alguien me contó. No es algo que leí en un libro y que no experimenté. Por supuesto que no. Por lo tanto, en este caso, tengo esa seguridad por la manera en que Dios se me ha revelado a mí. He escuchado a los predicadores hablar, pero también he escuchado o he visto como Dios me revela esa palabra que sale de la boca del predicador y me hace tener una experiencia alrededor de esa palabra. O sea que en este caso, a más del conocimiento intelectual, o de lo que usted y yo podamos escuchar, necesitamos tener una verdadera experiencia con Dios. Esta es la única manera que nosotros podamos tener fe, confianza plena. Por lo tanto, fe es revelación, fe es confianza, fe también es esperanza. Porque cuando Dios le dice a usted, le da a usted una promesa y le dice, yo te prometo que te doy vida eterna o yo seré tu sanador. Si eso en realidad, anclado en mi corazón, mediante la revelación, yo sé que el que me lo dijo no miente, yo sé eso, he tenido esa experiencia. Es algo que a veces usted no lo ve, usted lo siente o lo experimenta de una manera en que usted sabe que eso existe, que eso es real. Yo sé que la ciencia no aprueba esto porque no es algo que puedas ver con tus ojos. Pero la ciencia debe reconocer que a más de estar en un mundo de materia, o sea, ser de carne y hueso, algo material, si se quiere decir de esta forma, también somos espirituales. No existe un mundo espiritual, sino que toda esa parte del mundo espiritual, en lo que están en el mundo, ellos desconocen mucho de esto. ¿Por qué? Algunos, pues, desconocen, sí, bueno, básicamente desconocen por cuanto el Señor no ha venido a sus vidas y ellos no le han dado una oportunidad al Señor. El Señor les ha llamado de muchas maneras, pero ellos todavía no han tomado esa decisión por el Señor. Cuando nosotros tomamos decisión por el Señor, entonces Él nos dio ojos espirituales para ver lo que con estos ojos no se ven, pero se siente y se puede experimentar. Entonces, en este caso, cuando Dios te da una promesa y tú sabes, tú has tenido la revelación de quién es Él y que tú sabes que verdaderamente Él no miente, eso de alguna manera ancla en tu corazón así, sin manera de explicarlo, por eso es que dije todas estas cosas, porque no hay manera a veces de explicarlo, porque es algo, es un mundo que no vemos con nuestros ojos, pero sí está allí. Algunos Dios les permite ver por algún don y logran ver ese mundo, pero realmente es real. Entonces, si usted tiene esa revelación, si usted recibe esa revelación de esa promesa de Dios, usted sabe que Dios lo va a cumplir. No importa lo que pase, usted sabe que Dios lo va a cumplir. Usted va a confiar plenamente y va a esperar en el cumplimiento de esa promesa. Ah, pero es que eso solamente se aplica para aquellos que tienen tiempo en el Señor y ustedes saben que ellos sí, realmente es por revelación. Abraham, él no sabía nada de Dios, se cree que su padre era politeísta, creía en varios dioses o algo así por el estilo, en el tiempo en que el Señor se le reveló a Abraham, no sé de qué manera, y bueno, en algunos casos sabemos de qué manera Dios se le presentó a Abraham. Pero en realidad hubo oportunidad para dudar, porque Abraham pudo ver, por ejemplo, cuando vio a los dos, a los tres hombres, él pudo haber dudado de que fuera Dios, porque se veían hombres. Pero no, había algo más allá, un trasfondo, revelación. En este caso, Abraham le creyó a Dios, no conociendo muchas cosas de Dios como nosotros conocemos de Dios. Conocía muy poco de Dios, o sea, nada de Dios. Él solamente conocía en los dioses, me imagino que creía a su padre, pero cuando Dios se le presentó, Dios se le reveló. A tal punto, Dios se le reveló, que Abraham pudo creerle a Dios, dice la Escritura, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham esperó años, como 20 años o más, o 25, por una promesa que Dios le dio, de que le daría un hijo. Básicamente, no se había escuchado de algo así, pero él le creyó a Dios. Porque Dios se le reveló a su vida. Y él sabía y estaba seguro que Dios es Dios. Aún cuando le dio al hijo que Dios era suficientemente poderoso para levantar a su hijo de las cenizas. Cosa que no había sucedido antes, resurrección, ¿no? Pero, de alguna manera, Abraham, él conoció a Dios, claro, no lo decimos de alguna manera, pero sabemos que es por revelación. Y él sabía que en Dios existía, o Dios tenía, o Dios es un ser con poder ilimitado. Que en algún lugar, él vivía, aunque él no lo podía ver. Decía la Escritura, él buscaba una ciudad cuyo hacedor y arquitecto fuese Dios. ¿Cómo un hombre que conoce casi nada de Dios puede llegar a tal confianza de creer en cosas que son verdaderas, que Dios tiene una ciudad, que Dios es un Dios poderoso y que para él no tiene límites? O sea, o sea, básicamente, este hombre se movió por revelación. O sea, que revelación es algo espiritual que quizás usted y yo no sabemos de qué manera funciona, pero ciertamente es lo que nos da seguridad y certeza. Por eso es que dice la Escritura, hablando de la fe, Hebreos 11, dice así, es pues la fe la certeza, es decir, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, fíjese, no se ve, pero ¿cómo esperar algo que no se ve? ¿Cómo tener tal seguridad? No sé, pero es revelación. La revelación es la única que puede dar tal seguridad que Dios da. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No conocían a Dios, no habían visto, no han visto a Dios cara a cara, a Dios nadie le conoció a más, o sea, a Dios, en realidad nadie ha podido ver cara a cara, humanamente hablando nadie. Ellos solamente han visto sus manifestaciones, es decir, Dios como disfrazado, pero en realidad ningún hombre ha podido ver la plenitud de Dios. También habló de Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, ese es San Juan capítulo 1, versículo 18. Pero aún así, yo no puedo decir que la cara de Jesús, el rostro de Jesús así es Dios, no, porque es sólo su apariencia humana, la forma humana que él tomó. Pero Dios no es humano, Dios es un espíritu. ¿Cómo es Dios? No lo sabemos. ¿Cómo se ve Dios? No lo sabemos. aún así, ellos pudieron creer. No, pero es que hubieron señales y cosas que fueron mostradas y por eso ellos creyeron. cuántas señales no mostró Jesús y aún así los religiosos de su tiempo no lo creyeron. Y la gente de su día no lo creyeron. No es suficiente mostrar señales maravillosas, portentosas, increíbles. No es suficiente para que usted reciba revelación. Esa revelación que verdaderamente lo hace usted anclar. no es suficiente. Porque aún así, ellos viendo todas las obras que hizo Jesús, y aún aunque Jesús les dijo, ¿Quién de ustedes me reargüe de pecado? Es decir, les decía a los religiosos de ese tiempo, en otras palabras, ustedes conocen la Escritura. Escudriñen la Escritura. Porque en ellos parece tener la vida, ni ellas hablan de mí. Y en otras palabras también digo, ¿Quién de ustedes me reargüe de pecado? Vean, si lo que está escrito de mí, ¿Qué es lo que está escrito de mí que no he cumplido o que no he llevado a cabo? ¿Qué es lo que se ha dicho que yo debería ser, en otras palabras, como el Mesías, como el Cristo, y yo no he hecho? ¿Quién me reargüe de pecado? ¿Eso significa? ¿Quién dice usted, o sea, ¿Quiénes de ustedes pueden decir que yo no estoy cumpliendo las Escrituras? Lo que fueron dichos de mí, yo estoy exactamente cumpliendo las Escrituras. Ninguno podía decir nada al respecto, nada en contra. Y aún así, aunque todo estaba probado perfectamente, profetizado por mucho tiempo, las señales maravillas, cosas verdaderamente increíbles, Dios en la tierra, y aún así, no lo creyeron, no recibieron revelación. Aún así, después de resucitado, y haber cumplido con cada Escritura, aún así no le cree. Dice, no, se lo llevaron sus discípulos. Hermanos y hermanas, estamos hablando de revelación. Revelación no es algo tan simple que yo pudiera explicar. Solamente sé que la revelación nos da la seguridad de donde estamos parados. Y precisamente en este caso, como hablaba en programas anteriores, no nos sirve realmente una revelación parcial, porque por una revelación parcial muchos salieron por el mundo. por una revelación parcial, pero no llegaron a lo perfecto. Así salieron los reformadores con una porción que les fue revelada, pero no llegaron a lo perfecto. Hicieron, cumplieron con su la obra en su día, como Martín Lutero, el justo en su fe vivirá. Pero había más cosas que luego Wesley pudo decir, ahora sin santidad nadie verá al Señor. También el justo en su fe vivirá, pero también se necesita santidad. Pero tampoco era suficiente. Se necesitaba ir más allá. Recibir el Espíritu Santo y la restauración de los dones. Llegó en Pentecostés, pero aún insistía más allá. Ellos se denominaron con una porción. Ni siquiera ser lleno del Espíritu Santo, que es la seguridad que tiene el creyente, es la vida eterna, usted no se pierde, está seguro. Ni siquiera es todo. Es el inicio. Eso ustedes lo pueden ver en Desesperación, mensaje Desesperaciones en el párrafo 79 del folleto del Norte. Si no me equivoco, allí donde habla del error de Pentecostés y también de los pentecostales. Que al recibir el Espíritu Santo esto es todo, ¿no? Ya eres hijo, estás seguro por cuanto tienes el Espíritu Santo. Pero recuerda, ahora necesitas ser, el profeta lo llamó colocado. Sí. Básicamente, si le digo una palabra más sencilla, es conocer tu posición ahora dentro del cuerpo. Ya perteneces al cuerpo de Cristo al recibir el Espíritu Santo, pero ahora necesitas conocer y saber cuál es tu posición. Porque el Espíritu Santo no te va a obligar a hacer lo que debes hacer. Solamente, no vamos a decir solamente, porque pueden ser varias cosas, el Espíritu Santo es muchas cosas para nosotros, es todo, pero es todo poder, vamos a decirlo así, es todo poder para nosotros poder llevar a cabo a cumplimiento cada escritura que fue dicha de nosotros. Porque dice en Romanos capítulo 8 versículo 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. nosotros nacimos en la carne bajo una ley la ley del pecado y la muerte. Ahora necesitamos un nacimiento espiritual que es a través del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo cuando recibimos la vida que es Zoe la vida de Dios no existe otra vida recibimos el Espíritu de Dios para hacer ahora nuevas criaturas pero en Cristo Jesús ahora como nuevas criaturas y con la naturaleza divina de Dios según segundo de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante entonces ya con la naturaleza divina de Dios nosotros huimos de la corrupción de qué manera se puede decir huimos en la corrupción que ya no estamos sujetos a la ley del pecado para seguir haciendo el pecado sino que tenemos ahora el poder o un poder o el poder perdón más fuerte que la ley del pecado que mora en nosotros para sujetar la ley del pecado que está en nosotros sujetar nuestros miembros a la obediencia a Cristo como dice la palabra o sea que el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos va a permitir caminar con Dios conforme a su palabra ahora esto es con qué fin con qué fin vamos a caminar con Dios y hacia dónde vamos porque si estamos caminando vamos caminando hacia un lugar usted me puede decir hacia el cielo pero está muy allá todavía hermano o sea me refiero a que hay algo antes del cielo hay algo antes de la transformación hay algo antes del rapto ¿qué es eso antes? adopción nosotros vamos caminando a adopción luego que llegamos a adopción ahora sí es transformación luego rapto luego el cielo en ese orden pero no puede usted alterar ese orden entonces no puede usted pensar que va para el cielo si ni siquiera han pasado las etapas que tienen que pasar para poder luego ir al cielo porque este no es el siguiente paso el siguiente paso es adopción luego transformación luego rapto luego el cielo y luego bueno ustedes saben lo que viene en tres años luego el milenio bueno muchas cosas ustedes pueden ver en la escritura pero paso uno paso dos paso tres esto no se va a saltar entonces no es que vamos primero al cielo luego vamos a ser adoptados y luego vamos a ser transformados no 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 hay un orden escritural establecido por Dios adopción viene adopción es colocación o es cuando Dios hace a su hijo oficialmente heredero de todo lo que Dios posee esto para nosotros lo que conocemos es el mensaje estamos un poquito crecidos en el Señor esto es tener el asís el Señor esto es tener la palabra hablada ojo usted no podrá tener la palabra hablada si Dios primero oficialmente claro esto es espiritual no es que vamos a ver algo literal oficialmente y de manera muy individual porque esto es individual esto no es por grupo este grupo va a ser adoptado no 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 es individual quien le obedece quien llega hasta el final en obediencia se rinde completamente a Dios entonces como a Jesús Dios lo llevó al monte de la transfiguración y cambió su vestidura y ahora si dijo este es mi hijo amado a él oigan lo que él diga yo lo respaldo lo que él diga pero Dios sabe lo que él va a decir porque ¿por qué? porque Jesús fue tan obediente a Dios que ahora él simplemente hará lo que Dios dice porque le fue impuesto así o sea es como enseñar a alguien de cierta manera y al final se termina acostumbrando a eso en realidad para verlo de una mejor manera una mejor perspectiva es esto la obediencia cuando Dios te revela a ti algo que debes hacer haz esto a veces duro bueno lo hacemos es duro nos costó y bueno me costó pero lo hice y así estoy haciéndolo obediente 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 así es como instruían los padres en el tiempo antiguo lo que es término de adopción el padre entregaba a su hijo a curadores y a ellos así como lo menciona en la escritura son como cuidadores e instructores que se encargaban de la crianza de ese muchacho y entonces lo criaban eso y él era hijo hijo y por ende era heredero pero pero no estaba en condiciones entonces era instruido y cuando llegara a un nivel de madurez o sea no tanto por la altura sino madurez entendimiento ya sabe lo que conviene y como debe administrar el negocio de su padre precisamente ha pasado la prueba ha recibido una verdadera instrucción y ha sido aprobado los maestros dicen no ya él está listo le dicen al padre entonces el padre dice bueno hace un acto público le cambiaban las ropas creo que era algo así le cambiaban las ropas y y ha sido una especie de ceremonia no sé los detalles pero le hacía una ceremonia y y oficialmente el público decía este es mi hijo ahora yo lo hago heredero de todo lo que yo poseo lo que él diga eso es eso yo lo respaldo ¿por qué? porque el padre confiaba en ese hijo de que su hijo había recibido una buena instrucción iba a ser iba a administrar la heredad del padre bien perfectamente y no iba a derrochar nada al final eso le queda a los hijos el padre quiere el padre un padre que ama quiere que su hijo administre bien lo que tiene para que después no pase necesidad así es Dios pero fíjense en esto de tanto recibir palo nos acostumbramos a hacer lo correcto quizás hay una mejor manera de explicarlo y ahí es donde voy ya habíamos dicho hacemos algo que el Señor nos pide el Señor nos lo revela lo hacemos es duro obedecemos pero lo hacemos pues el Señor nos dice otra cosa lo hacemos y así así nos cuesta al principio nos cuesta y después también es duro porque es ir en contra de nuestro deseo por eso es que duele tanto cuesta cuesta pero siempre lo hacemos siempre lo hacemos siempre lo hacemos y tal vez decimos como Jesús Señor si es posible pase en mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y así ahora ¿qué pasa en todo ese proceso de obediencia y sufrir? porque para obedecer tenemos que renunciar a nosotros mismos a lo que queremos porque a veces lo que tenemos que hacer es en contra de nuestro deseo fíjense en esto perfecto cuando usted obedece usted recibe algo más que que el padre le diga bien hecho o en este caso que Dios le diga bien hecho hijo mío no usted recibe algo más no que no sea bueno y suficiente bueno esto pero usted recibe entendimiento del por qué debía hacerlo luego vivir una vida de anegación sufrimiento renuncia a usted mismo y hacer la voluntad del Señor usted va a entender algo usted y yo vamos a entender algo y es que la mejor opción la mejor decisión lo mejor que usted y yo pudimos hacer era eso lo que se nos pidió por duro y doloroso que fuera eso era la mejor opción usted y yo pudimos decidir otra cosa una vida más fácil sin dolor pero vamos a entender realmente que aunque nosotros hubiéramos elegido la vida más fácil y sin dolor esa iba a ser la vía que nos va a llevar a la muerte vamos a entender eso y vamos a entender que la voluntad de Dios es lo más perfecto solamente porque es perfecto bueno está incluido allí y porque es bueno y porque es agradable pero cuando usted realmente usted y yo entendemos realmente a través de la obediencia que es lo mejor Jesús no dijo Señor si fuera posible pase de mí esta copa hablando de su muerte pero no se haga mi voluntad sino la tuya no lo dijo como como una manera de librarse por su cuenta de eso y librarse del sufrimiento exactamente no, no él entendía ya él entendía hablando desde el punto de vista humano porque él fue un ejemplo en ese aspecto él entendía que sea cual sea la voluntad de Dios que haya determinado eso es lo mejor que se puede hacer en cualquier circunstancia si usted va a hacer algo si usted quiere hacer algo si usted quiere lograr algo pídale la dirección al Señor porque usted debe saber que la dirección del Señor lo que Dios le dice a usted que haga es lo más perfecto que usted pueda hacer aunque quizás no va a gozar del favor de todos pero es lo más perfecto usted pudo haberlo hecho a su manera y hubiera sido malo al final por eso es que dice hay caminos que al hombre le parecen derechos pero al final es camino que conduce a la muerte quizás al principio usted no lo ve y dice oye de lo que me libré y esto o yo o sea que estuvo bien como yo lo hice pero más adelante vea más adelante y va a ver las consecuencias de haber tomado esa decisión por su propia cuenta no así en la voluntad del Señor usted sabe que es perfecta y por cuanto es perfecta es agradable y es buena para usted porque aunque eso le cause dolor en el presente definitivamente usted va a estar gozoso porque tomó esa decisión porque no hubo otra mejor decisión que usted pudiera tomar sino la la perfecta voluntad de Dios por eso es que dice no conforme a este siglo al pensamiento de este siglo en realidad no conforme a este siglo sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento o sea no pensemos como este mundo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta esto es algo que usted y yo vamos a comprobar pero es obedeciendo hermano y hermana no hay otra manera no hay otra vía esa manera entendemos ahora yo entiendo muchas cosas de las cuales no estaba de acuerdo con mi papá pero lo entiendo ahora tengo una vida buena gracias a Dios y a mi padre porque aunque he tomado malas decisiones porque tomé decisiones por mi propia cuenta ciertamente en las cosas que definitivamente quería irme descabelladamente mi padre me detuvo y me y me dieron pelas o sea me castigaron hicieron para corregirme ahora entiendo que eso era lo que debía hacerse por eso gracias a Dios soy quien soy ahora gracias a Dios yo no lo hubiera entendido en ese entonces en ese entonces yo decía no yo prefiero la familia de mi amiguito porque le permiten salir y hacer cualquier tipo de cosa y entrar a la hora que quiera a la casa tarde la noche al otro día lo que sea yo prefiero el papá o la mamá del amiguito o los padres del amiguito porque mis padres eran estrictos conmigo no me permitían salir así a mis anchas porque ellos sabían el mal que había en el mundo pero que pasó con mis amiguitos algunos de ellos que he podido ver no han tomado buenas decisiones están pasando por momentos difíciles gracias a Dios Dios me ha guardado pero porque por padres que estuvieron allí y me disciplinaron ahora hermanos y hermanas aunque al principio es doloroso aunque en principio es fuerte obedecer es lo mejor después sabrá eso si no lo sabe en el presente si no lo entiende en el presente si es la voluntad de Dios para con usted hágalo pero no haga las cosas por su propia cuenta ya sean las cosas espirituales o naturales no haga las cosas por su propia cuenta es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto a pasible justicia como lo que se debió hacer justicia a los que en ella han sido ejercitados ¿por qué lo que se debió hacer? porque eso es lo bueno la justicia está llamada a representar el bien entonces en este caso la justicia como aquella que está representando el bien la justicia nos exige que cumplamos la ley para que podamos obrar en justicia hay leyes hay cosas que quizás usted y yo no queremos cumplir porque son duras no, yo no quiero sujetarme a esa ley y esto, aquello y lo otro pero ciertamente la ley el principio de la ley o de las leyes que hay en el mundo es para preservar el bien del hombre aunque no todas ellas son así porque entró a la perversión y aún en las leyes hay leyes que en realidad son perversas hay que decirlo el principio el principio de la ley debe ser para el bien del hombre y de la mujer si usted obra conforme a la ley usted obra en justicia para usted obrar en justicia a veces tiene que sacrificarse usted mismo a veces tiene que sufrir usted mismo pero es lo que se tiene que hacer para el bien no solamente para usted porque principalmente lo sea para usted y para mí obrar justicia pero también para los que nos rodean serán beneficiados en nuestra obediencia a Dios entonces examinaos si estáis en fe fe es revelación y la fe es la que te va a dar la confianza y la seguridad de lo que estás haciendo o de lo que debes hacer fe para vivir en fe esa fe perfecta necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque vamos un paso más allá pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ahora ese es Hebreos 11 6 la revelación para poder agradar a Dios tener la seguridad de que estamos agradando a Dios podemos podemos obtenerla a través de una experiencia personal con Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios debemos acercarnos a Dios crea que le hay debe usted tener esa experiencia con Dios debe saber que Él existe eso es que le hay y que es galardonador de los que le buscan también tiene que recibir esta seguridad pero es cuando usted se acerca a Dios en oración Dios se le revela su vida ¿qué pasa cuando usted recibe una revelación sin tener el Espíritu Santo? simplemente usted no va a tener la facultad para obrar conforme a la voluntad de Dios ¿de qué le sirve a usted entender todos los misterios? o sea recibir la revelación de todos los misterios ¿de qué le sirve esto si no tiene el ancla en su alma a Dios si no tiene el poder para usted dar cumplimiento a todas aquellas cosas que le han sido reveladas a su vida hermanos y hermanas de nada nos sirve entender la voluntad de Dios si no hacemos la voluntad de Dios por lo tanto de nada le sirvió a Pedro saber que Jesús era el Cristo sin tener el Espíritu Santo porque después lo andaba negando ¿por qué? porque se le había olvidado lo que él una vez dijo quizás no quizás tenía presente lo que él una vez Dios le reveló tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente pero no tenía la fuerza o el poder para pararse por esa verdad el Espíritu Santo nos permite a nosotros usted y a mí pararnos por esta verdad de esta manera es que nosotros vamos a poder llegar a ser verdaderos hijos de Dios manifestados demostrar que somos hijos de Dios por medio de la obediencia a su palabra porque el Espíritu Santo es la gracia de Dios que Dios produjo de su amor para que nosotros llevásemos a cabo toda la ley de Dios porque la ley es Dios la ley es vida la ley nos dice lo que debemos y no debemos hacer pero si no tenemos el Espíritu Santo el poder la fuerza que es el Espíritu Santo no podemos llevar a cabo la voluntad de Dios ahí se cumple los designios de la carne se oponen a la voluntad de Dios porque no pueden sujetarse a la ley de Dios ¿por qué? porque no hay Espíritu Santo no hay poder no dijo Jesús las obras que yo hago no las hablo por mi las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta las palabras que yo hago no es por mi propia cuenta es el Espíritu que mora en mí esa es la vida que Jesús nos estaba mostrando a nosotros que debemos vivir una vida llena de ese mismo Espíritu que en Él estaba para que nosotros podamos vivir la vida que Él vivió yo no hago las cosas por mi propia cuenta ahora nosotros decir esto sino que yo hago según lo que el Espíritu Santo me está guiando a ser o decir por eso dice Romano 8 11 y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús more en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu y que more en vosotros lean todo el Romano capítulo 8 y verán que el Espíritu Santo es el poder para llevarnos a completa obediencia a hacer la voluntad de Dios porque es el poder ya no hay excusa ya no podemos decir no es que soy débil por la carne no puedo hacer la voluntad de Dios no si tienes el Espíritu Santo si eres lleno del Espíritu Santo entonces no hay nada imposible que tú no puedas hacer porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios ya no eres tú haciendo las obras es Dios en ti el Espíritu Santo en ti haciendo las obras pero no te va a obligar debe ser una decisión consciente cada día vive una vida de negación a nosotros mismos a nuestros deseos renuncia a nosotros mismos como la vivió Jesús para que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios agradable y perfecta examinado si estás en fe examinado si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios que ha sido revelada para ti yo debo saber cuál es la voluntad de Dios revelada para mí el justo vivirá por la fe por lo que Dios le revela cada día vivirá por eso vivirá es como es futuro es como es como no solamente hoy que estás vivo es mañana también pasado mañana y pasado mañana así mañana pasado mañana y así sucesivamente tú vives como en lo natural alimentándote el alimento con ese alimento es que tú vives mientras tú sigas comiendo tú sigues viviendo si yo como y mañana dejo de alimentarme voy a morir en el sentido de que no siga comiendo más como hoy más nunca voy a comer más entonces mi cuerpo se va a descompensar voy a morir ¿de qué manera puedo vivir? alimentándome cada día comiendo a las horas ni siquiera una comida al día porque entonces me va a descompensar entonces en ese caso me puede agarrar cualquier enfermedad en esa misma debilidad y bueno muerte tenemos que comer bien cada día alimentarnos bien para poder vivir cada día no hoy solamente no solo es pan vivirá el hombre sino es toda palabra que sale de la boca de Dios esa es la voluntad de Dios revelada al hombre ese es nuestro alimento la voluntad de Dios revelada en nuestra vida esa es la toda palabra que sale de la boca de Dios el justo vivirá por la fe fe revelación revelación ¿de qué? de la voluntad revelada de la voluntad de Dios para nosotros lo que Dios quiere que hagamos de esto es que vamos a vivir cada día si hoy solamente me conformo con recibir la palabra de hoy y mañana y pasado me voy a descompensar y voy a morir si no sigo comiendo si no sigo alimentándome de esta palabra de Dios de la revelación de la palabra de Dios por lo tanto la palabra de Dios la revelación de la palabra de Dios no solamente preserva nuestra vida espiritual sino la natural ¿sabían ustedes eso? porque aún en nuestras decisiones natural si no tomamos una buena decisión podría eso llevarnos a la muerte eso podría traernos consecuencias que nos pueden llevar a la muerte si tomamos una decisión mal en lo natural pero ¿qué tal si yo entonces le digo Señor ¿qué debo hacer? aunque sea algo natural ¿qué debo hacer? entonces simplemente si yo lo busco sinceramente verdaderamente lo busco sé que Él me va a dar una respuesta y su respuesta es perfecta me va a dar la respuesta y yo voy a hacer exactamente lo que Él me dijo y me va a ir bien en realidad en realidad la voluntad de Dios no sirve tanto para vivir en las cosas naturales como en las espirituales principalmente en las espirituales por supuesto pero también en lo natural es decir que debes vivir tú y yo de la voluntad de revelar de Dios para nuestras vidas ya sea en lo espiritual o ya sea en lo natural porque es posible que una decisión en lo natural que tú tomes interfiera en tu vida espiritual por ejemplo si decides trabajar en un trabajo que sea forzoso y que no te dé tiempo ni siquiera ir para el culto ni orar ni leer te apartas de Dios mueres espiritualmente te apagas y terminas muriendo es un trabajo natural pero eso influyó en tu vida espiritual todo esto está conectado por eso usted no puede espiritualizar todo sino la voluntad de Dios es agradable y perfecta en todo en cualquier ámbito ya sea en el espiritual o en lo natural examinaos si estáis en fe ¿qué es fe? fe es revelación por la fe usted sabe cuál es la voluntad de Dios por la fe usted sabe cómo agradar a Dios pero es que voy a vivir agradando a Dios ¿y yo qué? pero es que agradar a Dios es agradarte a ti mismo o no sabes que Dios siempre lo que nos pide es para tu bienestar para mi bienestar eso lo vas a experimentar si verdaderamente decides creerle a Dios en esta hora si decides creerle a Dios y comprobar que es su voluntad verdaderamente es agradable y es perfecta porque tú estás obedeciendo vas a entenderlo vas a saber que no existe otra mejor opción Jesús sabía eso Jesús no quería en realidad que Dios le quitara la muerte no sino que dijo si esta es tu voluntad o sea realmente es difícil aceptar eso la muerte es difícil pero Jesús sabía que sea cual sea la voluntad de Dios eso era lo que se tenía que hacer porque eso es lo perfecto si esta es la opción perfecta bueno que se haga esa opción perfecta si la opción perfecta es morir que se haga esa opción perfecta que es morir Jesús sabía que la decisión del Señor la voluntad del Señor perfecta claro estamos hablando de Jesús como si fuera otra persona aparte de Dios no ustedes saben de que Jesús es Dios hecho carne Jesús Jesucristo Dios manifestado en carne porque se le llamó hijo y como es que se le separa del padre que es Dios porque él fue engendrado Dios no es engendrado pero todo aquel que es engendrado tiene que tener un padre por lo tanto en este caso él fue engendrado por Dios su padre es Dios pero se refería a sí mismo está hablando por cuanto viene una condición de un ser engendrado por eso se le llamó el hijo y como hijo nos dio ejemplos a nosotros como hijos postreros de Dios que habríamos de manifestarnos como debíamos comportarnos como hijos Dios viviendo en la forma de hijo ser engendrado para mostrarnos a nosotros como nosotros debemos vivir y de qué manera debemos vivir ejemplos he dado lo que dijo Jesús pues Pedro creo o no sé en el Nuevo Testamento dice para que siga esos pisados ejemplos os he dado para que siga esos pisados algo así bueno ustedes pueden buscarlo ahora en este caso Jesús Jesús por eso él dijo yo soy el camino la verdad y la vida ninguno puede venir al Padre sino por mí o sea Jesús no iba a indicar cómo era cómo de qué manera íbamos a llegar al Padre ahora voy a hacer un resumen para terminar aquí y en el próximo programa si es la voluntad del Señor continuamos con este tema porque hay otras cosas que es mechar en cuanto a qué fíjense Jesús recibió el Espíritu Santo después de ser bautizado por Juan el Bautista y a partir de allí comenzó su ministerio lo que me dice la Escritura es que él padeció y por eso aprendió obediencia ahora muchas veces tenemos una imaginación diferente a lo que es el Espíritu Santo parece que que el Espíritu Santo nos cambia de una vez la mentalidad cuando recibimos el Espíritu Santo nos cambia de una vez la mentalidad ya no somos nosotros y todo lo que Dios nos diga lo vamos a hacer de buena gana y como quien dice porque no vamos a sufrir por ello sino que vamos a mantenernos siempre o sea no vamos a sufrir por ello y vamos a hacer la voluntad del Señor como si fuera un tubo o sea como si el Espíritu Santo de una vez no nos lleva a perfección de una vez sin tener nosotros que hacer nada no dice por lo que padeció aprendió la obediencia fíjese el ministerio de Jesús empezó fue cuando después que fue bautizado por Juan recibió el Espíritu Santo y él a partir de ahí aprendió la obediencia por lo que padeció o sea que él tuvo que experimentar sufrimiento renuncia a sí mismo despojándose de sí mismo aún siendo en forma de Dios llegando a condición de hombre y no solamente en condición de hombre se conformó sino que llegó a ser en condición como esclavo más bajo todavía eso él lo sufrió aunque recibió el Espíritu Santo pero y él tomó que tomó decisiones conscientes porque el Espíritu Santo es un guía él va adelante y tú lo sigues él no te está jalando ni obligando él tú lo sigues Jesús hizo aunque eso le costó sufrimiento todo lo que se le fue encomendado hacer al punto de que luego Jesús llegó al monte de la transfiguración monte alto ahora ¿qué pasó allí? él fue transfigurado la pregunta es ¿vino algo del cielo y lo hizo transfigurar? no la Biblia no lo dice de hecho el profeta dice lo que estaba dentro de él salió afuera o sea él ya tenía el Espíritu Santo ahí no no recibió el Espíritu Santo simplemente allí fue donde fue colocado según lo que en las palabras que el profeta enfoca y desde nuestro punto de vista que es lo mismo es adopción le fueron cambiar su vestidura como dándole una una investidura y Dios dijo que ese era su hijo amado y ahora él tenía que oír le estaba dando autoridad fíjense él no recibió nada aparte o sea él no recibió otra vez el Espíritu Santo allí no 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 allí simplemente por la obediencia él llegó hasta allí y por cuanto obedeció Dios podía confiar en él y le confió todo ojo esto lo estoy hablando como tipo porque él nos vino a mostrar ejemplo como hijo como debíamos nosotros ser y bueno definitivamente a partir de allí vemos que su ministerio ya fue casi ya culminando básicamente pues ya ya había caminado un trecho a partir de allí ya era adopción ya estaba adoptado después del monte a la transfiguración que es lo que quiero decir con esto de que muchos de nosotros y así fue en Pentecostés fue un error lean desesperación en el párrafo 79 también los pentecostales cometieron un error fueron llenos del Espíritu Santo ciertamente el Espíritu Santo es nuestra seguridad pero ese no es el fin ese es el comienzo allí fue donde comenzó el ministerio de Jesús para poder llegar a adopción entonces después de ser lleno el Espíritu Santo que sigue adopción muerte a nosotros mismos en el trayecto obedeciendo obedeciendo renunciando a nosotros mismos hasta llegar a un punto de que simplemente en otro Señor estoy dispuesto a lo que tú quieras y se haga tu voluntad y no la mía llegas al monte de la transfiguración eso es adopción y luego que allí en tal condición simplemente ya es un hijo de Dios que ejerce su derecho como heredero nació con ese derecho desde que recibimos el Espíritu Santo ya somos herederos pero no estamos ejerciendo nuestra heredad no tenemos todavía acceso a nuestra heredad porque necesitamos ser instruidos primero y luego que se nos dé acceso a esa heredad ahora ya Jesús como hijo desde un principio pero ya ahí habiendo sido instruido un tipo ya podía ejercer su derecho como hijo a él oigan o sea él tiene la palabra él tiene la sí ser Señor hermanos y hermanas esto es algo grande por eso necesitamos avanzar y saber en qué tiempo estamos viviendo qué es lo que debemos hacer por lo tanto para aquellos que me escuchen no han tomado decisión por el Señor el camino es el arrepentimiento arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Dios te da el Espíritu Santo eso es el don del Espíritu Santo la naturaleza divina de Dios nace de nuevo en el reino de Dios y su justicia ahora eres hijo pero como hijo y heredero aún no puedes poseer la heredad ejercer tu heredad necesitas caminar empezar a caminar ahí es donde se empieza a caminar como un hijo de Dios después de haber padecido y aprendió la obediencia llegas a un punto en que Dios te adopta porque tiene su espíritu y recibió su instrucción ahora Dios dice él tiene la ciencia del Señor él tiene la palabra hablada a él oigan bueno esto es algo grande no es algo inventado esto es algo perfectamente escritural y esperamos que el Señor nos permita continuar en este tema bueno el Señor les bendiga el Señor les guarda vamos a orar Señor y Dios todopoderoso gracias te damos Señor por esta oportunidad que nos das por el privilegio que nos das Señor de conocer este misterio escondido Señor la manera Señor como tú nos atraes a ti cuál es el paso a seguir Señor Padre Celestial es por eso que tú no quieres que nosotros nos cerremos a nosotros mismos sino que Padre Celestial nos abramos a la revelación Padre Celestial debemos vivir Señor de toda palabra que sale de la boca de Dios debemos examinarnos si verdaderamente estamos en fe caminando en la voluntad revelada para nosotros Señor Padre Celestial ayúdanos Señor y que estas palabras ancren nuestros corazones Señor y que esto sea una inquietud en nosotros cada día Padre Celestial y si hay alguno que no ha tomado decisión por ti Señor que tu gracia Señor como fue suficiente para nosotros Señor lo sea para él también o para ella Padre Celestial y le alcance Señor de tal manera Padre Celestial que pueda ver la luz de tu rostro Señor pueda verte y conocerte Señor en el poder de tu resurrección Padre Celestial tú le seas revelado a su vida Señor y Padre Celestial pueda caminar contigo Señor Padre Celestial que así sea sana al que esté enfermo ayuda al que está afligido Señor da respuesta al que la necesita Señor Padre Celestial sea cual sea la condición en la cual estén mis hermanos y hermanas Señor y aquellos que en estos momentos están escuchando con fe Señor que reciban el beneficio Señor por el cual están creyendo Señor porque con la fe Padre Celestial y creemos Señor que hemos de recibir tus promesas Padre Celestial porque así es Señor aunque no la recibimos en el presente sabemos que la recibiremos en el futuro ciertamente esto es una realidad y por eso podemos decir la hemos recibido porque si es conforme a tu voluntad lo que pedimos Señor entonces ciertamente esto se hará porque esa es tu voluntad Señor Padre Celestial que podamos vivir conforme a tu voluntad Señor síguenos hablando y revelándonos tu palabra Señor porque nos encomendamos a ti te damos las gracias en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo Amén bueno les invitamos para los próximos servicios y bueno el Señor les bendiga y les guarde y bueno van a estar nuestros hermanos hablando en los siguientes servicios y bueno esperamos que Dios sea revelándoles revelándose les cabe en su corazón el Señor les bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga para las águilas que el Señor les bendiga para las águilas para las águilas